Hey que tal chicos y chicas como estan? Yo soy Blacks y bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión vamos a ver la novedad de la noche pues al parecer ya se libero el evento de taller de Shani donde vas a poder conseguir bastantes skins a un muy buen precio también dependiendo del descuento que te vaya a tocar si quieres ver todo lo de detalles te invito a que te apartes, que estupe el garrito y que me sigas porque soy un montón a seguirte siendo más y más así que sin más promes vamos a entrar a lo que vendría siendo la parte de anuncios que como puede ver ya se encuentra aquí disponible el evento taller de Shani hasta un 90% de descuento madre mía te lo hacen aparentar bastante bien por lo cual tenemos aquí lo que vendría siendo los premios principales y los secundarios entramos a lo que vendría siendo el evento, esperamos a que cargue, ok, muy bien tenemos aquí lo que vendría siendo la primera skin lo cual puedes ver que pues está bastante decente, tenemos aquí la segunda, este ya había salido también hace bastante esta es una de mis favoritas en su tiempo la verdad es que me gustaba mucho, la contraparte que vendría siendo la skin femenina tenemos también algunos boucher y también tenemos esta, no me acuerdo como se llama, paquete bandido, rockero, bueno no recuerdo muy bien en la parte del medio tenemos lo que vendría siendo algunos premios secundarios que como puedes apreciar en tu pantalla tenemos aquí lo que vendría siendo el ticket incubadora, mochila, el personaje, emotes y muchas cosas más en la parte de acá abajo tenemos también lo que vendría siendo como los premios chafitas tenemos lo que vendría siendo aquí la parte superior del traje, también tenemos algunos tickets y cajas de arma entonces ahí vas a tener que andar combinando algunas cosas para ver cual te da un mayor descuento como por ejemplo si yo escogiera este, escogiera esto y escogiera esto, me daría un 78% de descuento y saldría en un total de 450, ahí tú ya tendrías que combinar por ejemplo si yo escogiera esto, quitara esto y en dado caso de que hiciera los productos, me saldrían 247 en un 74% de descuento aquí lógicamente si escoge las cosas más feas te va a dar un descuento mayor, eso está por seguridad lo cual puedes ver aquí, vamos a escoger esto y cajas de arma, miren un 85% pero pues quien va a querer este skin si lo ponemos esto, 78% entonces si vas a tener que escoger cosas muy feas así si quieres un mayor descuento a ver vamos a poner esto, esto y esto, 82% a ver, 82% yo creo que vendría siendo lo más alto que podría darme 82%, 77% a 77% entonces yo pienso que las cajas de armas son las que te darían un descuento mayor al promedio, a ver si cambiamos, 83% ok, como puedes ver aquí ya subió un poquito 90% o sea que por hacer esta combinación te daría un 90% de descuento, a ver que otra 84%, 84%, 84%, 83% y 82% entonces así es la única forma en la que te daría 90% y así cambias de cajita ok, 90% ya aquí yo pienso que ya cambiaría, ok 85% y aquí 85% bueno entonces para que ustedes se den una idea de cómo va a estar funcionando este evento, la verdad alguna de las cosas que hoy ya tengo pues entonces ya dependiendo de la suerte de cada uno de ustedes, también la combinación y si quieren invertir, pues ya, ya tendré mucho a ustedes, en parte sería todo, yo soy Black y nos veo muy pronto, muy pronto, me despido y chao